Que pedo chavos Hoy les enseñare a volar en Brocabe Flash fue un accidente Que te tire los dientes sera un accidente Por favor Quien eres Oh como podrán ver, les enseñare que si funciona No me costo trabajo ni nada como podrán ver Bueno comenzamos con la explicación Lo primero que tendremos que hacer es colocarnos en la linea blanca y verde Se los estaré marcando con flechitas, se acercan a la fuente lo suficiente para saltar y caer pegado Lo mas pegado a la fuente Observen bien, para que este bug les salga a la perfección El siguiente paso una vez estando en posición de nado Intentaremos voltear el personaje para que quede, viendo a la fuente con pecho tierra Una vez estando bien posicionados La cámara la iremos bajando para luego subirla Todo esto tiene que ser lentamente para que puedan hacer esto a la perfección Una vez estando bien colocados Van a usar el botón de nadar barra caminar y el de mira y los presionar al mismo tiempo Van a nadar muy lentamente viendo la fuente mientras voltean la cámara arriba sin despejar los dos dedos Observen mis dos joysticks, puntos blancos Cuando el personaje ya este listo, les aparecerá que el personaje ya se levanta viendo hacia arriba Y queriendo nadar para arriba Si hace eso el personaje significa que lo hicieron bien y lentamente van a andar hacia arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!